Natural Detox es un té herbal desintoxicante, su presentación viene en caja con 15 sobrecitos que contienen ingredientes naturales como son el arándano, que es un antiinflamatorio, reduce la presión arterial, rejuvenece y ayuda a la lucha contra la diabetes. Chaga y Ganoderma son dos hongos que fortalecen el sistema, es antienvejecimiento, elimina células cancerosas y es antiinflamatorio. Jengibre contiene vitamina B y C, buen digestivo, mejora circulación, previene enfermedad cardíaca. Goji contiene vitaminas, minerales, fibra y regula el azúcar. Kaki contiene potasio, fósforo, calcio, yodo, hierro, magnesio, es una proteína vegetal. Malva, antiinflamatorio, antiséptico, laxante, diurético, auxiliar en el ácido úrico, obesidad y artritis. La mirra, antiséptico, antiparasitario, auxiliar en ronquera. Malvavisco, es emoliente, cicatrizante y auxiliar en irritación de mucosa. Manzanilla, relajante, calmante, antiestrés, controla la mala digestión, mareos y trata úlceras de estómago. Cardo santo, auxiliar en tratamiento contra el cáncer, quistes, ayuda a adelgazar y es antiinflamatorio. Cardo bendito, auxiliar en infecciones bacterianas, diarrea y resfriados y es diurético. Natural Detox, en conjunto con todos estos ingredientes, ayuda en planes de equilibrio, evita la retención de líquidos, limpia la sangre, riñones y colon, promueve la pérdida de grasa, combate el estreñimiento, equilibra la presión arterial, compacta piel flácida, antiinflamatorio, mejora la digestión, previene la acidez, expulsa metales del cuerpo, disminuye el apetito, desintoxica el cuerpo y es libre de cafeína y fenilalanina. Y es fácil de tomar, solamente agregas en un vaso con agua, disuelves y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!